Hoy, para que el ruido de toda esa jauría, no parta el proyecto, que es en lo que creo. Que no se rompa este proyecto ilusionante, que ha ilusionado a tantas personas en este país. El primer gobierno de Pedro Sánchez ha durado intacto menos de una semana. Hoy ha dimitido Máxim Huerta, el ministro de Cultura, tras publicarse la condena en dos sentencias que recibió el año pasado por defraudar a Hacienda. Aunque Huerta ha descendido todo el día que estaba en paz con la agencia tributaria, la presión le ha obligado a dejar el cargo. Y ya hay nuevo ministro de Cultura, José Guirao. El PP tardó nueve años desde el estallido del caso Gürtel en dejar el poder. Huerta, por sus problemas con la justicia, se convierte en uno de los ministros más fugaces de la historia. Al menos hemos ganado tiempo en exigencia de honradez. Bienvenidos a Público al Día. Iñaki Urdangarín, cuñado de Felipe VI, tiene cinco días para ingresar en prisión y cumplir la condena de cinco años y diez meses por el caso NOS. Se lo ha notificado hoy la audiencia de Palma, donde ha llegado pasadas las doce de la mañana y donde ha estado poco más de diez minutos. Durante esos cinco días, Urdangarín, que reside en Ginebra, no verá restringidos sus movimientos. Urdangarín tiene que entrar en prisión antes del lunes que viene y nada más salir de Palma ha viajado a Suiza. La Casa Real guarda silencio. Nunca antes una persona tan cercana a la monarquía había pisado la cárcel. Ahora Urdangarín tiene cinco días para elegir prisión. Además, muchos consideran que la sentencia es leve. Da la impresión de que la justicia sigue siendo muy desigual en España. Estamos en un país en el que por hacer la letra de una canción y cantarla, hay quien está en prisión y quien, sin embargo, como el señor Urdangarín, ha gozado y goza de notables privilegios. Ayer, al conocerse la sentencia, el rey presidía la reunión bienal del capítulo de la Orden de San Hermenegildo. Y Casa del Rey declaró respeto a la independencia del Poder Judicial. La imagen de la monarquía ha mejorado en el último tiempo bastante, y es una de las instituciones mejor valoradas por los españoles. Las palabras de Hernando no se basan en datos, ya que hace tres años que el CIS no pregunta a los españoles por la monarquía. Y el caso NOS no ha contribuido precisamente a mejorar su imagen. No me acuerdo de todos los detalles que... Yo no me acuerdo de toda mi vida profesional. Con la orden de prisión que ha recibido hoy, Urdangarín podrá personarse en el centro penitenciario que elija y del que dependerá en gran medida la residencia de su familia, actualmente en Ginebra. El cuñado del rey tiene cinco días para escoger prisión y no verá restringidos sus movimientos. ¿Ha recibido algún trato de favor en la sentencia y sus circunstancias? Lo analiza nuestra compañera Julia Pérez. Iñaki Urdangarín tiene de plazo hasta el lunes para despedirse de su familia e ingresar en prisión. Es un plazo habitual de cinco días que se concede para este tipo de delitos. Ahora bien, lo que no es habitual es que no se le haya retirado del pasaporte y se le haya permitido regresar a Suiza, donde reside. La razón de este trato siempre se ha argumentado en su caso que es una persona casada con una infanta de España y que por lo tanto está controlada por la policía. Urdangarín todavía no sabemos a qué prisión va a ir. También aquí hay un trato diferente porque si va a Ávila, que es la que se baraja, es un módulo especial dentro de un centro de mujeres. Este módulo fue el que alojó a Luis Roldán. La diferencia es que Urdangarín no fue director general de la Guardia Civil como Luis Roldán, sino que es un ciudadano particular que ha cometido unos delitos de corrupción. Esta sería la diferencia de trato. Otra posibilidad que puede ir es a un centro como puede ser Badajoz, que está cerca de Lisboa, la capital donde Cristina de Borbón, si quisiera, podría ir allí a residir y para trabajar con la fundación Agacán, que tiene allí una sede. Y una tercera opción sería la cárcel de Zavalla, situada en Álava, porque está cerca de su familia y esta cárcel es la que aloja a los presos de la vía Nanclares de ETA. La noticia saltaba esta mañana. El ministro Máxim Huerta fue condenado por fraude fiscal. A estas horas ya no es ministro. ¿En qué consistió ese delito que le ha costado el cargo a Huerta? A menos de una semana de tomar posesión llega la primera baja del gobierno de Pedro Sánchez. Según el confidencial, el ministro de Cultura y Deporte, Máxim Huerta, fue condenado el año pasado por defraudar a Hacienda 218.332 euros con una sociedad que constituyó en el año 2006. El no defraude es un cambio de criterio fiscal, una regularización que afectó a cientos. El argumento del ministro sobre el cambio de criterio fiscal no convence a todos los especialistas. No ha habido ningún cambio de criterio, como se está diciendo. Lo que ha habido es a partir del año 2000, 2002, pues unas campañas de la agencia tributaria que ha puesto el foco precisamente en la investigación, en el control de estas cuestiones, de la utilización de sociedades. Varias formaciones políticas pedían desde la mañana la dimisión o cese de Máxim Huerta. Fraude fiscal es una cuestión gravísima y algunos nos querían dar lecciones. Si el señor Máxim Huerta trató de defraudar a Hacienda, tiene que dimitir inmediatamente y si no, Pedro Sánchez le tiene que destituir. Aunque el gobierno parecía satisfecho con las explicaciones de Huerta, esta tarde no ha aguantado la presión. He pagado esta multa dos veces. La primera, abonando lo que Hacienda me pidió con efecto retroactivo por hacer algo que no era ilegal en su tiempo y la pago ahora por segunda vez. En el primer escándalo del gobierno de Pedro Sánchez, el listón ha quedado muy alto. Nosotros lo que le vamos a instar es al gobierno a tomar medidas y a buscar apoyos parlamentarios para derogar aspectos centrales de la reforma laboral. A pesar de la petición de los sindicatos, la ministra de Empleo, Magdalena Valerio, descarta derogar las reformas laborales. En la reunión en Moncloa con sindicatos y patronal, el Ejecutivo apuesta por impulsar los convenios colectivos y trabajar en un nuevo estatuto de los trabajadores con consenso político. A esta reunión se suma la de la Comisión del Pacto de Toledo que busca un acuerdo duradero sobre el futuro de las pensiones públicas. La congelación de las pensiones impulsada por los gobiernos del Partido Popular y la reacción de los pensionistas ha colocado el futuro de las pensiones públicas en el centro del debate. Y lo que sí que hay es un preacuerdo, pero que todavía está pendiente de ser ultimado, para que se garantice el poder adquisitivo de las pensiones. Que las pensiones, en principio, la idea es que suban según el IPC. En la Comisión del Pacto de Toledo, las posturas se agrupan en dos bloques definidos. Por un lado, PSOE, Unidos Podemos y Esquerra Republicana de Cataluña defienden la actualización de las pensiones con el IPC. Recuperar el poder adquisitivo de los pensionistas, eso quiere decir derogar el índice de revalorización del Partido Popular, eso quiere decir volver a recuperar el IPC. Por otro lado, Partido Popular, Ciudadanos y PDCAT están más preocupados por la sostenibilidad del sistema. Además del IPC, puede haber otros factores, la economía del sistema, la economía de España, los salarios. El acuerdo alcanzado ayer garantiza la actualización de las pensiones con el IPC, pero solo en los años de crecimiento económico. En principio, nosotros venimos con la intención de seguir como hasta ahora, buscando ese equilibrio entre suficiencia y sostenibilidad. Para los años de recesión, no hay acuerdo. Los conservadores defienden que solo se actualicen las pensiones mínimas, mientras que los partidos progresistas quieren actualizar con el IPC todas las pensiones, sin distinción. Ayer, como cada lunes, los pensionistas volvieron a dejar claro que, gobierne quien gobierne, seguirán luchando por unas pensiones dignas para todos. ¡Fuera ladrones de las instituciones! Hace justo cuatro años que el ERE de Coca-Cola fue declarado nulo por el Tribunal Supremo. A pesar de haber recuperado sus empleos, las condiciones laborales de los trabajadores han empeorado. Repasamos esos cuatro años de lucha. En enero de 2014, Coca-Cola anunciaba un ERE que dejaba en la calle a más de 800 trabajadores. Un jarro de agua fría, lo pasamos muy mal. Nos quedamos helados. Y, bueno, pues a ver el primer minuto qué tan ha arruinado la vida. A pesar de haber ganado dinero ese año. 900 millones de euros de beneficio. Una de las plantas afectadas fue la de Fuenlabrada. Y una actuación para erradicar la actividad sindical. Nosotros éramos los más sindicados y había que quitarlo. Los trabajadores de la embotelladora comenzaron a luchar por recuperar sus puestos. Esa noche vi llegar por aquí, por esa calle de allí, mamás, las mujeres de compañeros con los carritos de los niños. Tuvimos casi dos años aquí peleando y luchando. Pasamos dos navidades aquí. Una época muy dura porque había que hacer muchas horas, mucho frío, mucha lluvia, mucho calor. Hace cuatro años consiguieron que se declarara nulo el ERE y tuvieron que ser readmitidos. Fue una noticia muy buena. Fue una alegría inmensa porque ganaron una multinacional como Coca-Cola. Pero cuando volvieron a sus puestos de trabajo, se encontraron con que la embotelladora era un centro logístico y sus condiciones más precarias. No nos están dando contenido de trabajo. Venimos aquí a estar ocho horas casi mirando al techo. Ni puesto de trabajo no existe. Hace 15 años teníamos carretillas LGV que son robots para mover el almacenaje. Ahora tienen a los compañeros con una caja aquí y otra caja aquí y cambian las botellas de aquí a aquí. Aquella victoria motiva a estos trabajadores a seguir luchando por sus derechos. A pesar de la readmisión, los trabajadores siguen en lucha para recuperar los derechos que tenían. ¿En qué situación están ahora y cuáles son los próximos pasos? Hemos hablado con Juan Carlos Asenjo, presidente del Comité de Empresa de Coca-Cola en Fuenlabrada. Seguimos en conflicto porque además el proyecto logístico que se planteó para el centro de Fuenlabrada, de alguna manera la empresa tampoco lo ha llevado a cabo. Y ese es el motivo por el que seguimos teniendo procesos judiciales en el jugado de Móstoles. La próxima fecha es el 27 de septiembre, donde tenemos 160 demandas individuales que celebrar el día 27 de septiembre en Móstoles para revisar, no nuestro puesto de trabajo inicial de 2014, sino para revisar el puesto de trabajo y la sentencia ya firme del juzgado de Móstoles que declaró la nulidad de la modificación de las condiciones de trabajo. Y ello en paralelo con la movilización social, las movilizaciones, las manifestaciones y la empatía y la solidaridad social participativa en otros conflictos. Y en ello también estamos asistiendo a un diálogo que llevamos varios meses manteniendo con la organización, a ver si somos capaces de poner fin a este conflicto por la vía del diálogo, aunque a día de hoy todavía están muy encostadas las posiciones. Ya no se podrá despedir en verano a los profesores interinos para que no cobren vacaciones. El Tribunal Supremo ha declarado ilegal esta práctica habitual en numerosas comunidades autónomas por discriminación entre funcionarios. Lo denunciaron 74 maestros de Murcia y ahora puede sentar jurisprudencia para casi 120.000 docentes, según comisiones obreras. El número de mujeres maltratadas rechazadas en los centros de acogida de Madrid aumentó durante la presidencia de Cifuentes. Desde 2015 hasta el año pasado la cifra se ha incrementado del 6 al 27 por ciento y eso a pesar de que en 2017 se registró el mayor número de denuncias por violencia machista en la Comunidad de Madrid en nueve años, casi 27.000. En toda la Comunidad de Madrid solo hay 92 plazas para estos centros de acogida donde pueden permanecer hasta un año. En 2017 más de 1.000 personas denunciaron torturas o malos tratos de la policía en España. Se trata de cuatro veces más de las denuncias registradas. El año anterior en concreto hubo un repunte de las agresiones policiales en movilizaciones sociales que llegaron a 618 números que no se veían desde 2011 con el 15M. Destaca Cataluña con 473 personas que denunciaron ser víctimas de la represión policial, la mayoría en relación con el 1 de octubre. El Acuarios y los dos barcos de la Marina Italiana que transportan a 630 migrantes navegan rumbo a Valencia. Las olas están empeorando y la gente está sufriendo de mareos, un poquito de vómitos y náuseas. Se espera que los migrantes, algunos con problemas de salud como vemos, lleguen el sábado. Organizaciones sociales y políticas han mostrado su interés en participar en el recibimiento. 200 ayuntamientos han ofrecido acogida. Otro barco de rescate está a la espera de que algún puerto italiano le permita desembarcar a 41 migrantes y 12 cadáveres que lleva a bordo. Nos vamos tras otro día de intensa actualidad. Podéis seguir informados en Público.es. Mañana volvemos puntuales a las 8 y media. Ahora os dejamos con Juan Carlos Monedero en la frontera a las 9 y cuarto. Buenas noches. Buenas noches.